Hoy en otras noticias, lamentable, otro chileno preso en Malasia. Ya sabemos lo estricto que son los malayos. Y ya sabemos también la situación de los otros dos chilenos que están ahí... Hay dos chilenos condenados a la orca. Condenados a la orca. A la orca. Y este chileno... ¿Una ballena? Lo pillaron sin papeles. Él se fue a Malasia de turista y se venció su visa. Entonces le pidieron documentos, no los tenía, preso. Ya, pero eso no es para la orca, ¿o sí? No, pero eso no es para la orca, pero... Están en la cárcel. Pero las cárceles de allá de Malasia... Sí, están siendo las peores del mundo. Ahí sí que son brígidas. Es verdad. Como unos fosos. ¿Qué otra noticia hay? Se escaparon más de 200.000 salmones. Pero, espérate, ¿qué va a pasar finalmente con esos otros cabros que están ahí en Malasia? En ninguna parte hay información, mucha información al respecto. Al parecer eran culpables. Al parecer hay un video que los muestra como culpables de asesinato. Eso lo dijo el senador Osandón. Y el senador Osandón también lo dijo él. Sí, pero el abogado de los cabros dijo que era muy irresponsable plantear algo así, porque todavía no hay ningún video que muestre que los cabros estén implicados. Por lo tanto, plantearlo así es como casi asegurar... Pero si alguien lo mató. Claro, y aparte de la opinión de una persona que se hace vestidura genera una opinión pública generalizada. Claro. Pero si es así, los van a tener que matar, ¿no? Porque eso... Escúchame. No, porque... Es que de acuerdo a la ley Malaya... De acuerdo a la ley Malaya... Hay que matarlo. Yo no estoy diciendo que hay que matarlo, güey. Pero hay manera. Pero no hay... Tiene que haber alguna... Según la ley... Según la ley... Hay que matarlo. Según la ley Malaya. Lo que se debería hacer es pedir una extradición. Pero ahí todo se... Se complica porque no hay relaciones diplomáticas. No hay relaciones diplomáticas con ese país. Hay que matarlo nomás. Entonces, de acuerdo a la ley... Estas dos personas deberían morir... Al no cumplir... Con las normas y las leyes... Del país donde estaban residiendo. ¡Viva Chile! Todo eso si son culpables. Es que son culpables. La familia, en tanto, lo único que pide y sufre... De que los traigan para acá a Chile. Ojalá que... Se estén haciendo las gestiones de la embajada... Claro. Del ministro de Relaciones Exteriores... Luciano Cruz Coco... O no sé quién es el ministro, la verdad... Y se tomen cartas en el... El Alfredo Moreno es el ministro de Relaciones Exteriores. Y estos dos compatriotas regresen aquí al país. Y que no vuelvan a ser tonteras si es que fueron culpables. Tonteras. Seis de la tarde con dieciocho minutos. Pongámonos serios.